Bueno que tal a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título el día de les traigo un super evento y es que Muntun por Halloween está volviendo a regalar una skin completamente gratis de calidad especial dentro de MOBA Legends. Para poder participar es bastante sencillo, ustedes se van a ubicar aquí en la pantalla principal y le van a picar aquí en el loguito de Trickster Shift, después ustedes cuando lleguen a esta pantalla pues le van a picar aquí en apariencia especial gratis y como pueden ver tenemos aquí una ruletita como que un poco Halloween es que entonces que es lo que vamos a hacer gente pues es bien sencillo, tenemos que cumplir las misiones de acá a la derecha y nos van a dar como que estas especies de regalitos, cada regalito tiene estos dulcecitos donde ustedes pueden agarrar y pueden ir acumulándolos. Tal vez se pregunten Leo para que yo voy a acumular dulces, pues los vas a acumular para que puedas utilizarlos aquí y puedas sortear, cada cuatro dulces te permite tener un sorteo, por ejemplo vamos a picar acá, sortear vean como se mueve la agujita y pues te va a tocar alguna de las recompensas. Lo que nos garantiza Muntun es que cuando nosotros lleguemos al décimo sorteo nos van a dar la apariencia permanente 100% garantizada para que ustedes puedan tenerla y disfrutarla dentro del juego. Si por alguna razón ustedes ya tienen la apariencia de Martillo Gigante de Terizla van a poder también canjear por lo que vienen a ser fragmentos de color rosado para utilizarlo en la tienda de fragmentos. Lo cual también está bien porque de cierta forma les permite a todos ustedes tener una skin que sea de su agrado o si no también que puedan tener la skin de Terizla que también está bastante cool, pero que tiene efectos de batalla también bastante buenos, sobre todo cuando estamos en combate, en teamfight, cuando estamos en partidas clasificatorias, clásicas, coliseo, etc. Aparte también otro premio que es bastante importante viene a ser el de aquí, que es la apariencia pues de muerte que se llama Descanse en Paz, que es bastante cool. El único problema es que tiene un tiempo de duración de 30 días, pero vale la pena, o sea, si ustedes la canjean o la suelen adquirir, pues van a tener como que un efecto bastante cool dentro del mapa para que también puedan disfrutarlo y puedan utilizarlo a su gusto. Pero no se pierdan este evento, la skin es completamente gratis de manera permanente, si ya la tienen les va a dar fragmentos, así que échenle ganitas porque solo le queda unos cuantos días hasta el 31 de octubre que termina este evento de manera ya permanente. Así que dicho esto, vamos a ir a jugar una partidita en el modo coliseo, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que nos cuentan, qué es lo que el mundo nos dice, porque está bastante cool ahorita todos los eventos que hay dentro de Mobile Legends, así que vale la pena participar, ok? O sea, solo entren, cumplen las misiones y es bastante sencillo. Inclusive una misión es compartir, otra es iniciar sesión, otra es jugar un par de partidas, así que si pueden hacerlo, háganlo con cualquier libertad, porque de cierta manera pues también les va a traer muchos beneficios cuando quieran cobrar la skin. Voy a ir pidiendo aquí mis recompensas mientras va cargando la partida, es que a veces hay recompensas que me dejo por ahí tiradas, pues a veces ni me acuerdo, a ver, aquí tenemos 85 puntos, uff, esto ya cargó demasiado rápido, a ver, ¿quién falta que cargue? Falta que cargue aquí la chica del parche y falta que cargue aquí mi buen amigo que está, bueno, no sé, posando para su foto. Listo, ya hemos cargado y tenemos aquí a Carrie y a Hilos, a ver, entre los dos podemos elegir, la verdad yo preferiría a Carrie, y bueno, creo que sí vamos a ir con Carrie porque ya hay un tanque que es Gatotkaka, vamos a tirar los dados a Hilos, ¿ok? Tenemos a Rubí y a Carrie, bueno, vamos por Carrie, ¿ok? Vamos con Carrie, todo tranquilo, todo cool, es un buen personaje, solo que necesita cierto tiempo para poder armarse, o sea, es el punto fuerte de esta chica, necesita tiempo, pero también hace mucho daño, o sea, el daño verdadero que ella tiene con su pasiva es bastante útil, o sea, te baja un montón de vida, y sobre todo para los tanques, una buena garrie, con buena velocidad de ataque, con buena velocidad de movimiento, buen daño, uff, lo puede desaparecer sin ningún problema un personaje del equipo enemigo, así que es un buen héroe, ¿ok? Vamos a cambiarle aquí el sprint por Inspiraria, que estamos en Coliseo, todo el mundo está junto, así que nos sirve un poquitito más, sprint más que nada yo le pongo para ir en partidas clásicas de tres líneas, pero que es un poquito lenta, o sea, decir verdad, creo que es uno de los tiradores más lentos que hay, y pues también hay que tener cuidado con eso para que no le estén matando, porque no queremos que se muera, ¿ok? A ver, de enemigos tenemos un Hanzo, que sí va a ser un problemita, tenemos una Eve, una Nanao, un Argos y una Leila, ¿ok? De aliados tenemos pues a la Alice, a la Dot Kaka, al Cecilion y a la Change, entonces vamos a ver qué sucede, ¿ok? Bueno, la Change está con emblema de personaje físico, eso sí va a estar bastante loco, ¿eh? Pero igual, a ver, ¿a quién falta cargar? Falta el Hanzo, falta la Eve, y este, ya están todos los de mi equipo, a ver, ya está corriendo la Eve, está corriendo el Hanzo, ya está la Eve, y aquí viene el Hanzo, y empezamos de una vez la partida dentro del modo Coliseo, aquí estamos, vamos a comprarnos puro este Orbe de Maná, aunque nos vamos a comprar de frente lo que viene a ser la Gemma Elegante, o sea, este ítem de cajón uno se puede comprar, no le pasa nada, trae buenos beneficios, lo interesante es que te permite sobre todo que te puedes curar mientras estás peleando, así que de cierta manera puedes seguir luchando con toda comodidad, porque sabes que aunque te baje en vida, pues no te vas a morir, hacemos aquí el primer poder, le estamos ahí bajando la, bueno, ya lo hemos matado, lo hemos matado a largos, todo tranquilo, vamos a coger aquí para regenerar un poquito de vidurri, todo tranquilo también acá, mis aliados ojalá que también se curen, aunque no, bueno, si ya se han curado, excelente, hemos curado a la Change, no hay ningún problema, aquí está la Naná, que también es un problemito por otro la parte, cuidado que nos lanza Molina, nos ha lanzado Totoro, ¿eh? Nos ha lanzado el Totorazo, atacamos por acá, todo tranquilo, ahí viene la, bueno, viene la maldición del Hanzo, cuidado, ¿eh? Hacemos ahí el primer poder, cuidado también con el, con el largos, vamos a activar aquí Inspirar para darle a la Naná, activamos aquí la Navaja, cuidado con el Hanzo, nos ha bajado harta vida el Hanzo, ¿eh? O sea, véanle al Hanzo, ¡uy, uy, uy, uy! Nos ha bajado harta vida el Hanzo, o sea, hay que admitirlo que nos ha bajado harta vida, porque vean cómo nos han dejado, o sea, nos han dejado literal para un cocacho, no, 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 corre, 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 caramba, maldita Eve, 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 nos ha atacado por la espalda, ¿eh? Nos ha atacado por la espalda, así, sin piedad, bueno, ya no importa, ¿eh? ¿Cuántos magos hay en el equipo enemigo? Hay dos, ¿ya? Vamos a equiparlo de siempre, velocidad de ataque, que es lo que le sirve a esta chica, ¿ok? Activamos esto, avanzamos, y ahorita subimos de nivel, o sea, por las puras, ¿eh? A ver, vamos a avanzar aquí con Chavo, y a lo que venga, ese Hanzo ya está fastidiando mucho, aunque el Chavo ya no rota, qué aburrido. Vamos a activar esto para acá, venimos por acá también, agarramos por ahí, ¿se va a hacer un Savage? Yo me voy. A ver, a ver, cuidado, ¿eh? A ver, no, no, le ha robado el Savage, el Largos, inclusive nosotros le hemos matado a Largos, ¿eh? A ver, usar a Hanzo aquí es como que muy sucio, ¿saben? O sea, es bastante sucio. Es como que puede sacar su alma, y pues ahí te va rascando a su gusto y paciencia, entonces, como que no es tan, tan parejo, pero igual, vamos a avanzar, ¿eh? A ver, el Hanzo está ahí que quiere hacer lo que le da la gana. Está bajando mucho, ¿eh? Eso es medio extraño. Está bajando mucho para hacer simplemente el Early Game, o sea, está bajando mucho. Y se está bajando muy rápido también a la gente, eso es medio extraño. Pero igual, le vamos a pelear aquí, cuido que el Hanzo ahí también nos cae otra vez. Pasamos esto para acá, acá está el Hanzo de nuevo, quiere atacarnos, ahí le hemos golpeado su cuerpo, debe estar estuneado más adelante. Que aproveche, o sea, el Hanzo tiene que aprovechar ahorita porque después nos armamos y chau. O sea, no sirve de nada lo que pueda hacer. Venimos para acá también, vamos a activar esto con Inspirar. Ahí se muere, ahí se muere, ¿se murió? ¿Se murió? No, se murió, caramba. Casi, 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 casi. Venimos para acá también, para acá. Agarramos esto y al cuerpo del Hanzo, ¿eh? Acá está la If, acá está la If, caramba. No, 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 miércoles, me ha jalado, pinche Argos. Me ha jalado con su cadenita, o sea, me ha agarrado. Y justo cuando estábamos por el último golpe, se ha zafado, qué pesado. Qué pesado, ¿eh? Qué pesado mi buen amigo Argos. A ver, vamos a comprar una más velocidad de ataque. Quiero terminarme la espada y con eso soy feliz, ¿ok? A ver, aquí uno y listo. Otra vez vamos al combate. Tranquilazo y a lo que venga, ¿eh? A ver, muy bien, ahí está otra vez la Alis. El Argos se ha bajado al pobre Cecilion. Cogemos chavo, aunque este chavo ya no me gusta. O sea, esto ya no es chavo, es cualquier otra cosa menos chavo. A ver, agarramos, ahí atacamos. Y ahí es otra vez el Hanzo, ahí va a lanzar segundo poder ahorita. Ahí está, predecible. Vamos a lanzar esto para acá. La If ahorita seguro que va a activar esa es su segunda con su joyita. Ahí está otra vez el Hanzo. Nosotros nos vamos, no pasa nada. A ver, aquí este Largos, venimos para acá. Pam, 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 pam. Listo, estiró la pata. Acá es otra vez el Hanzo, pero nos está lanzando todo lo que quiere. Pum, 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 ahí agarramos. También lo matamos. Activamos eso también. Muy bien, también lo matamos a este tipo. Aunque es la Leila. Espérate, cuidado, ¿eh? Venimos para acá. El Hanzo nos quiere atacar. O sea, el Hanzo tiene que aprovechar ahora. Porque después, en el late, lo vamos a matar de tres golpes. Oye, voy a atacar acá. No, no, no. Miércoles, le ha dado mi poder al Hanzo. Se ha hecho golpear con mi primera, ¿eh? Pero bien, Lali se le está aguantando. El Cecilion también. Está aumentando nuestro daño. O sea, Hanzo es un personaje que, ¿cómo les explico? O sea, al inicio es como que mete terror. Y al inicio se puede hacer mil kills. O sea, que ustedes quieran. No hay ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa con él en conclusión? Lo que pasa con él es que llega un momento donde, a pesar de que hace un montón de kills, ya no rinde tanto. Porque Hanzo es como que un asesino más de él que de otra cosa. La gente se va armando y, pues, ya le pone buen aguante. Pero ya, pero igual, vamos con cuidado. Nos vamos a confiar. A ver, aquí está Naná. Está lanzando un bolino. Vamos a lanzar aquí el primer podercito para que se vaya bajando a los Krips. Cosa que así podemos avanzar con más tranquilidad. Ahí está también la Leila. Acá está la Naná. Va a lanzar Boomerang. Que vengan aquí los Krips. Vamos a lanzar aquí el primer poder. Y excelente, ¿eh? Todo tranquilo. Van a lanzar Totoro. Ahí nos escapamos de su primer poder. Ahí lanza Totoro. Le va a querer al Kaka. Nos va a querer a nosotros. Kaquita, ayúdame, por favor. Excelente, Kaquita. Te queremos. Ahí estamos aquí el primer poder de nuevo. Este, todo tranquilo. El Hanzo está por ahí. Ahí está. El Hanzo va a venir, ¿eh? El Hanzo viene. El Hanzo viene. Vean, vean, vean. El Hanzo va a venir. Ahorita viene el alma. Ahorita se viene el alma, ¿eh? Ahí está el Hanzo. Ahí está paradito. Ahorita se viene el alma. Ahorita la va a sacar. O sea, el Hanzo es como que nos baja un poquito de vida. Y después viene. Entonces, es lo normal. O sea, todo el mundo es eso. Agarramos esto. Nos está atacando. Ahí nos curamos. El Hanzo va a venir. Porque ya nos ha bajado buena vida. Espérense. Vamos a venir por acá, ¿ya? Para que no fastidie esta If. Venimos por acá. Activamos esto. Caramba, se ha escapado. Se ha escapado con el Tepeo. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos ha bajado buena vida, ¿eh? A ver, ya la Change está defendiendo. Genial. Ahora ya está el Hanzo. Vamos a lanzar aquí el primer poder. No importa si morimos, ¿eh? Pam. Nos escapamos para allá atrás. Ya. Todo tranquilo. Hemos defendido la base. La base con alma, vida y corazón. Caramba, y la Leila nos mete ulti. O sea, qué feo, ¿eh? Nos compramos eso también. Más velocidad de ataque. Aunque quiero aquí el Laveador del Viento. Me va a servir un poquito más. O sea, con esto tenemos daño crítico. Tenemos daño verdadero. Velocidad de ataque. Todo lo que podamos pedir y necesitar, ¿ok? Necesito también que los magos se armen. O sea, la Change está que la matan a cada rato. Entonces, no queremos eso, ¿eh? A ver, el Hanzo. No sé por qué no lo pueden matar. Ahí está el Kaka que está aguantando. Se metió mucho. El Alice que quiere entrar a golpear. Cuidado, ¿ves? Ese Cecilion está bien. Está yendo de frente a su cuerpo. Pero como que el Hanzo se asustó y volvió a su cuerpo. Entonces, eso es lo que sirve, ¿ok? Vamos a pasar por acá. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos por este ladito, ¿eh? Vamos por acá. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a activar esto. Unimos para acá. Caramba, 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 caramba. Miércoles, pinche Hanzo. Ay, Diosito. Nos ha bajado mucha vida, ¿eh? Nos ha bajado mucha vida en poco tiempo. A ver, aquí está la Alice. La Alice está bien. Estamos muy desordenados, creo. Estamos muy desordenados. O sea, el Hanzo nos ha bajado mucha vida. ¿Saben qué? Voy a comprar, creo, el viento de la naturaleza. Mucha cosa ya con esto. A ver, aquí le está atacando bien. Al Hanzo le ha limitado. Ataca a Ceci. Sí, excelente. Lo han matado. Para que ya no fastidie. Ahí es otra vez el Gatot Kaka. Pero lo están empujando, ¿eh? Es que con el poder de la ráfaga, pues, te empujan. Entonces, como que no puedes aguantar mucho. A ver, la Leila está muy bien. Vamos a ir para acá otra vez. Y después me equipo eso, ¿ya? A ver, me voy a esconder por acá. Para que nadie me vea. Voy a ser feliz. Vamos a ir en Chavito. Chavito. Ahí está, ahí está. Chavito, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vamos a ir en Chavo. Primer poder. Cuidado. Que bajan harto, ¿eh? Bajan fuerte todavía. El Largos, ¿eh? Hay que tener cuidado con el Largos. Ahí está. Se va a emocionar. Va a querer agarrar eso. Lo ralentizamos. Se va a querer golpear. Adiós, Argitos. Ahí va a que evitar el mapa de la IF. Que está bombardeando. Ya lo desactivó. Todo tranquilo. Primer poder otra vez. Cuidado que la Leila nos mete ulti ahorita. Y chao, ¿eh? La Leila nos mete ulti y chao. No la contamos. A ver, aquí hay un Totoro. Va a ir donde el Gatotkaka. Primer poder también para acá. Quiero subir de nivel para curarme. Caramba. Ahí está. Vamos, sube, sube, sube de nivel. Sube de nivel. Chica, chica, chica. Sube de nivel. Mucho ya tienes que subir de nivel. Si no, nos van a matar. Ahí está. Excelente, excelente, excelente. Cuidado que aquí está la trampa del Hanzo. ¿Qué ha pasado? Miércoles. O sea, nos ha lanzado la IF. Ha combinado su segundo poder con el del Hanzo. Es que es mucho. Es mucho daño. No sé qué está haciendo la Change y el Gatotkaka. Se están suicidando, creo. Están suicidando. A ver, más daño necesitamos. Caramba. Sí, pues la Change tendría que desde atrás agarrar y a rafagazos. O sea, a lo que se llama ráfaga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, han salido Crips. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ceci, de ti depende, papá. Ceci, de ti depende. A los Crips, papá. A los Crips. A los Crips, Ceci. Eso, Ceci. Ese es mi Ceci. Muy bien. Uy, sí, bacán. Ceci, estén todas. O sea, el Cecilion sí. El Cecilion sí tiene un buen daño mágico. Y hasta que se baja la gente ya sin miedo. Nosotros debemos ir sin miedo, ¿eh? Ya se armó esto. Pan, un navajazo. Listo. Venimos para acá. Pum, otro navajazo. Listo. Estiró la pata. A ver, acá está excelente. Vamos a agarrar Chavito. Ven para acá. Agarramos, agarramos. Navajita, 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 navajita. Se va a escapar. Agarramos esto. El ulti, papá. El ulti. Excelente. Excelente. La Voltis. La Voltis. Yo no la Voltis, gente. Y justo tengo que inspirar. Tengo que inspirar. Me voy a inspirar. Agarramos aquí. Inspírate. Inspírate, Shus. Vamos a agarrar acá. Lanzamos esto. Yo voy a atacar de frente a la torre. A la torre de frente. Esto se agarra, pero de frente a la torre. Agarramos esto. Y ahora sí. Agarramos el ulti. Y mira esto. O sea, ¿qué tal Voltis? La Voltis. Nos han llevado más de 23 kills. No importa. Yo la voy a atacar a la torre. Yo la ataco a la torre, señores. Y esto se acaba. Así de simple. Así queda. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Nos vemos en un siguiente videito para el canal. Eso es para todos ustedes. Y hasta la próxima. ¡Victory! ¡Suscríbete al canal!